Miraflores, 11 y media de la noche. El suboficial Luis Alberto Rodríguez Arteaga cuenta que en la cuadra 3 de la calle Berlín intervino al vehículo de placa RQL-163, conducido por Pablo Secada Elguera, y al solicitar sus documentos carecía de la revisión técnica y se encontraba con signos de ebriedad. Se le indicó que nos acompaña a la comisaría para los procedimientos de ley. Entonces, según el parte policial, Pablo Secada, de forma altanera, se negó a pasar el dosaje etílico para luego irse con rumbo desconocido. Al término de este parte, no se hace presente dicho conductor. En dos casos, tuve problemas por no pagar coimas, lo que es también bien usual en nuestro país, que la gente tiene un problema de cualquier naturaleza con los policías, un problema real o un problema que no es real, en mi caso fueron problemas reales, ¿no? Y los malos policías le piden a uno una coima, uno le paga una coima y se va a su casa tranquilo. Yo no he hecho eso nunca en mi vida, ni lo haré. Esta vez, según Secada, la policía también inventó lo que consigna este parte. En forma altanera, se negó a pasar el dosaje etílico para luego darse a la fuga. Y no solo está esta ocurrencia policial. En este documento fiscal aparece otra grave denuncia contra el muchacho de primera, de Lourdes Flores Nano. 19 de julio del 2012, 6 de la tarde. En papeles oficiales, la acusación completa del fiscal es Acusó a Pablo Secada como presunto autor del delito contra la administración pública. Violencia contra la autoridad en forma agravada. Tuve problemas por no pagar coimas. El fiscal, Leoncio Paredes Cáceres, encontró elementos suficientes para acusar. No a la mujer policía por corrupta y coimera. El denunciado es Pablo Secada y nuevamente por violencia. Esta es la acusación fiscal. Se le imputa al inculpado Pablo Secada haber actuado con violencia contra la suboficial de tercera, María del Pilar Luna Bender. La mujer policía, natural de Andahuaylas y de 32 años, intervino, según el parte a Secada, en la intercepción de las avenidas Villarán con Tomás Marzano en Surquillo. Secada estaba conduciendo la misma camioneta con la que llegó a la conferencia de prensa. Se registra en los documentos que Secada estaba manejando con licencia de conducir vencida y sin el permiso de lunas polarizadas, razón por la cual la policía intenta conducirlo a la comisaría de Surquillo. Entonces, habría tratado de desviarse del camino con la policía dentro de su camioneta, negándose a concurrir a la dependencia policial y sin motivo ni justificación alguna, habría agredido verbal y físicamente a la mencionada policía, según el propio fiscal. En circunstancias que, habiendo llegado al local de la estación policial, habría empujado a la suboficial, ocasionando que se golpee el brazo en la ventana de la puerta del vehículo. Oye, hay que ser bastante avesado para empujar a una policía. Secada en su declaración ante la fiscalía, no habla de Coima en ningún momento. Explica que, en forma muy educada, invitó a la policía a subir a su vehículo y que en el trayecto por el excesivo tráfico procedió a desviarse del camino. Jamás he agredido físicamente y menos le he pegado a una mujer. Ya no la policía, sino el fiscal, acreditó que habría empujado a la suboficial igual, que quedó registrado en esta denuncia del 17 de junio del 2012, presentada por Panorama. Me dio un fuerte empujón y me caí al piso. Pablo Secada ha sido campeón metropolitano de karate. Ustedes creen que si le levanta la mano a alguien, no van a quedar huellas físicas. El agresor, cualquiera que esté sea, no solamente es agresor con la mujer, sino esto va con el género. El agresor, como todos los agresores, reacciona diferente. ¿A del hombre a la mujer? Así es totalmente diferente. A la mujer la agrede y en el hombre huye. En estas denuncias, en ningún caso, han habido ninguna denuncia procedida. No es verdad. El décimo segundo juzgado penal de Lima tiene su caso por violencia contra la autoridad y el Ministerio Público, a raíz de la denuncia de Panorama, inició investigación por maltrato físico y psicológico. Justo el mismo día que apunta de besos y abrazos, Claudia y Pablo posaban para las cámaras. Se cita a Claudia Cueva Navarrete el 21 de febrero a las 9 y 30 de la mañana. Creo que es una persona de primer nivel. Creo que es estas figuras jóvenes que la política necesita. Al final de esto, más amigos que nunca, más unidos que nunca. Así es que, sí, por supuesto estoy aquí porque creo en él, porque creo que es una persona de enorme valía. Las mujeres del PPC no piensan lo mismo, tampoco el presidente del partido. Las grietas al interior del PPC son cada vez más evidentes. No todos sonríen ni se toman foto de la mano del economista de la Universidad de Chicago. Más de uno se detiene a leer estas denuncias, que no lo declaran culpable, pero ayudan a conocer al precandidato, más allá de sus palabras o los elogios de sus incondicionales amigos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis denuncias que perfilan perfectamente la manera de actuar y cómo es el señor Pablo Secada, la persona que quiere dirigir los destinos de Lima. Seis partes policiales de cuatro personas distintas que dibujarían un rostro diferente de Pablo Secada. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Se acabó! ¿Cómo puedes tú pretender ser autoridad si empujas a una policía? ¿Cómo tú puedes hacer autoridad si huyes frente a una situación de policía? ¿Cómo puedes tú pretender ser autoridad si ridiculizas el sistema de la policía? ¿Si crees que está por encima de todos? ¿Si agredes y dices, ¡basta ya! ¡Basta ya! Dicen que es brillante y quizás lo sea, pero además el Pablo Secada de los partes policiales encajaría perfectamente en el patrón del agresor, aunque unos pocos no quieran ver la realidad. ¡Suscríbete al canal!